Inmediatamente se activaron los servicios de los grupos operativos que tiene este comando departamental, es decir, los equipos Delta, DASI, Inteligencia y las unidades operativas, conformando cuatro equipos para realizar dispositivos estáticos de control y luego, de manera versátil y en movimiento, poder cubrir toda la línea de frontera que hace a la vecina brasileña con Covija y otros puntos de interior de la ciudad o del municipio de Covija, también cubriendo los puentes de paz internacional, como es el puente La Vista y el puente Internacional. En este caso, se han realizado dispositivos importantes para la seguridad durante los turnos tercero y cuarto, por decir, desde las 21 horas hasta las 07.00 horas, ya del día de hoy, 29 de mayo. El informe reporte que pasó la Policía de Brasil es que aproximadamente a horas 21.00 de Bolivia, hora boliviana, en el día de ayer, se habría producido una refriega, un enfrentamiento entre elementos armados de ambas facciones, por disputa de territorio y la población de Brasileia. Y a partir de ello, se presumía que esos elementos armados habrían podido fugar de Brasil e ingresar a territorio boliviano, teniendo en cuenta que el nivel de agua del río Acre es bajo en esta temporada de estiaje o sequía, y que podrían cruzar de Brasileia hacia los barrios de Cataratas y de Frontera. Es por ello que los primeros dispositivos se instalaron precisamente en estos puntos o barrios de la ciudad de Covija, conocidos como barrios Frontera y barrios Cataratas. Pero de la vieja manera, casi simultáneamente, se instalaban dispositivos de control y refuerzo a la seguridad en los puentes La Amistad e Internacional, sin perjuicio de ello en otros puntos de la ciudad, efectos directos identificados y perfilando a elementos del crimen o el...